¿Qué es el telón de fondo? ¿Qué es el telón de fondo? ¿Qué es el telón de fondo? A título personal allí estuve. La semana pasada estuvimos con el Grupo de Países Productores del Sur, una red de analistas de agronegocios y de inserción agro de los países del Banco Sur en el mundo. Esta red me invitó la semana pasada para hablar un poco de la grave crisis, gravísima crisis. No me canso de señalar la gravísima crisis que tenemos en el sistema multilateral. Es un poco el cuento de Pedro y el Lobo. Venimos hablando del fracaso de multilateralismo por tanto tiempo que ahora cuando realmente tenemos un gravísimo peligro, así yo lo llamo, porque el primero de enero del año que viene nos va a encontrar con un sistema de solución de diferencias de las diferencias comerciales. Y ahora dice el señor Mundial de Comercio totalmente erosionado, sin funcionamiento. Y entonces nos vamos a tener que preguntar qué va a ser del mundo sin un sistema de reglas. Un tema que sobre el cual voy a abundar un poquito más adelante. Y hoy estamos aquí con, invitado por Sescos, invitado por en realidad por Cari y el nombre de Sescos. ¿Qué es Sescos y por qué Sescos? Es una fundación no pobre, paupérrima. Paupérrima no en ideas ni en voluntad, sin presupuesto quizás. Pero es una fundación motivada, generada por estos dos señores que tengo a mi lado, y en particular por el profesor Pedro Uriza, que me acompaña en varias cátedras en la URT, también el profesor Leonardo Martín, que surgió ante la evidencia de lo que Pedro quizás, en la presentación, en la reunión de la presentación, se refirió como el fracaso de las democracias liberales. No creo en el fracaso y creo que ninguno de nosotros pensamos que haya un fracaso de las democracias liberales. Pero sí, lo que hay es un desafío muy importante que se va a acentuar y que va a formar parte, desde mi punto de vista, de los escenarios que vamos a tener que confrontar en los próximos años. Y en forma cada vez más evidente. Esto es, la necesidad, entonces, se corresponde a la necesidad de lo que nosotros creemos que es la militancia por la libertad. La militancia por los valores de las democracias representativas, más allá de los partidos políticos, porque sí es evidente que por toda una serie de razones que sería demasiado extenso analizarlas aquí, lo que estamos viendo es que lo que, a grosso modo, y sin tratar de definirlo aquí, llamamos Occidente, Esa idea de libertad, de alguna forma, está siendo cuestionada ante la irrupción de neonacionalismos y de movimientos que son básicamente de índole reaccionario. Entonces, desde nuestro pequeño círculo, que debo remarcar que se va ampliando rápidamente, junto con muchas otras fundaciones en Uruguay y a nivel internacional, vemos la necesidad de reaccionar esa idea de libertad, esa idea de organización de la sociedad en torno a la idea de la libertad, un gran motor de la historia de la humanidad y, sobre todo, ir posicionándonos frente a todos los desafíos que tenemos por delante como sociedad civil organizada. Partiendo de una idea, que ustedes lo habrán advertido en el nombre, operiada, en la idea de las sociedades abiertas como las sociedades y la forma de gobierno que son realmente inclusivas y que son las únicas que permiten a la libertad prosperar. Sociedades abiertas. De ahí que el centro se dedica justamente al estudio comparativo de los desafíos que las distintas sociedades abiertas contemporáneas presentan. Es en ese contexto que nos interesamos por el tema de la política exterior. Porque yo entendía necesario hacer esta presentación para explicar un poco mi consejo, pero también para explicarme a mí mismo qué hace un embajador de la República, aún en actividad, viniendo tantas veces y en este momento exponiéndose la política exterior uruguaya y su posible proyección a partir del año que viene. Es desde esa perspectiva que lo hacemos. La perspectiva de la defensa, de la necesidad que advertimos en todas nuestras sociedades de militar por la libertad, militar también por los valores de la razón, que nada compite con la fe, tema que vamos a ver un punto más adelante, sino la idea de la razón como forma de entendimiento entre los hermanos y como la única forma del progreso humano. Es necesario militar por el centro, es necesario militar no por el centro partidario, es necesario militar por la lógica, por la racionalidad, no hay una post-lógica, no hay posibilidad de progreso humano hablando en contra de la lógica y de la razón. Es eso lo que queremos rescatar en el marco de nuestra sociedad uruguaya. Bien, hecha esa larguísima introducción y agradeciendo por el excelente telón de fondo de Leonardo, yo le he expor a sobre la política exterior uruguaya y cómo imagino yo el futuro de la misma. Cosa rara de Guillermo Valles, soy optimista, rara porque al analizar el acontecer internacional y sobre todo recuerdo que el jueves pasado cuando salimos acá todo el mundo dijo y lo que queda es irnos a la biblioteca, agarrar la píldora de arsénico y ayudarnos todos porque salimos tan impactados sobre el fracaso del multilateralismo que salieron con una fuerte dosis de depresión. En este caso yo diría que soy optimista y soy optimista por algunas de las cosas que dijo Leonardo que a mí me gustaría puntualizarlas. A ver, yo creo que, y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos por el gobierno actual y los últimos gobiernos del Frente Amplio en mi país, yo creo que pensando en mi país, pensando justamente en esas sociedades abiertas, insertas en el mundo, creo que a partir del primero de marzo del año que viene vamos a salir de lo que yo llamo la trampa de las mayorías absolutas. Las mayorías absolutas, en el caso de nuestro país, sí, han permitido quizás una gubernabilidad fácil o relativamente fácil, donde se tienen que enfrentar los desafíos diarios de la economía, de las decisiones que toda política tiene que tomar, porque la política es eso, tomar decisiones. Pero que, desde mi punto de vista, e insisto, muy respetuosamente, quizás hizo bajar la calidad de su política exterior. ¿Por qué? Si yo tuviera que establecer una especie de termómetro de las políticas exteriores, las definiría como políticas de partido, políticas de gobierno o políticas de Estado. Las políticas de partido son las que responden necesariamente a los acondicionamientos del partido. En muchos casos, cuando existe una ideología de partido, son aquellas que responden a la ideología. Una política exterior de gobierno ya toma más en consideración, no sólo las circunstancias en función de una ideología, aquello que Vaz Ferreira, el maestro Vaz Ferreira nos decía, de pensar por sistemas, es decir, de confrontar la realidad con respecto a los sistemas de pensamiento ideológicos previamente establecidos para ver si se adecuan a la ideología y, si no se adecuan, optamos por la ideología. En cambio, las políticas de gobierno son aquellas que responden a las necesidades presentes, a las coyunturas inmediatas que se les presentan a dichos gobiernos. Y por encima de ellas, las políticas de Estado, que son aquellas que supuestamente responden a objetivos que van mucho más allá del sitio electivo y del sitio de gobierno. Bueno, creo en las políticas de Estado, y particularmente en las políticas de Estado para un país de las dimensiones y de las características de Uruguay. Los objetivos estratégicos, y en eso yo creo que hay una fuerte coincidencia entre los tres partidos a los cuales se refería mayoritarios, a los cuales se refería Leonardo. Hay ciertos objetivos estratégicos que el país tiene, que son incuestionables, yo diría que salvo fracciones minoritarias, no cuestiones, pero el punto es cómo podemos realizar una política exterior que se aproxime a una política exterior de Estado. Bueno, objetivamente, más allá de las voluntades, cuando uno tiene las mayorías absolutas en el Parlamento, necesariamente, no depende de la cooperación, no depende de la negociación, no depende de la forzada cooperación de la búsqueda de consensos, pueden pararse en el respaldo del número que le provee su propio partido. Con todo lo bueno que eso tiene para la gubernabilidad del país, pero con todo lo malo que tiene para la calidad democrática de las decisiones. Esto es así, incuestionablemente, sobre todo para aquellos que creemos que la verdad no es monopolio de ningún partido ni de ninguna persona. Entonces, en el diálogo, encontrar circunstancias que obligan al diálogo, aquella vieja idea de Stuart Mill de que lo que importa en la democracia es la protección de las minorías, no las mayorías, está vinculada con toda esta idea. Bien, y en ese sentido, creo y soy tremendamente positivo en pensar que a partir del primero de marzo tendremos un gobierno de coalición, ya sea un gobierno de coalición presidido por el Frente Amplio o quizás un gobierno de coalición presidido por alguno de los dos partidos que hoy están en la oposición de los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado o el Partido Nacional. Probablemente, según indican las encuestas hoy en día, y con todas las precauciones que marcaba Leonardo, probablemente, si fuera la oposición, probablemente. Yo no hago vaticinio, como siempre que los hice, perdí. Entonces, el único vaticinio, y eso ya me empieza a inquietar un poco, es que dije que iba a ganar el Brexit, que dije que iba a ganar Trump, y le pegué para mí también mi mochorno del diálogo. Porque creo que los dos han traído y van a traer cosas bastante importantes. Pero después vamos a ir a eso. No se escucha, señor. Mejor, esa parte se puede odiar. Decía entonces que soy optimista, porque el sistema va a forzar, necesariamente, a mejorar la calidad de su política exterior y de todas sus políticas en la necesaria negociación. Ese es una, entiendo yo que es un elemento importante de tener en cuenta. Efectivamente, como decía Leonardo, una de las enormes ventajas que tenemos hoy en la experiencia histórica del país es que los tres grandes partidos, a partir del primero de marzo del año que viene, habrán pasado los tres partidos por la experiencia del gobierno. Eso es infinitamente importante para la calidad democrática de un país. Todos sabemos, en definitiva, las limitaciones que entrañan, en cualquier caso, y más aún en un país de las características de Uruguay, el gobernar. Es decir, ya no se puede pensar o lentamente en qué gobernar es simplemente una proyección de los deseos de cada uno de los partidos. No. Esa experiencia acumulada es lo que va llevando sus tratos de cultura, de cultura cívica y de fortalecimiento de las instituciones. Eso lo tendremos en el país. Los tres grandes partidos habrán pasado por el gobierno. Pero queda una experiencia por hacer frente a otro. que es la experiencia de, o eventualmente, dejar el poder y volver a hacer oposición, que es una experiencia muy importante, en la cual tiene que asimilarse también, honestamente, todo lo que se ha aprendido del gobierno para hacer una oposición no solo legítima y legal, sino leal también a los intereses del país. Eso tendremos que verlo a partir del primero de marzo. La otra experiencia puede ser, para el Frente Amplio, puede ser la de, como yo decía, de conformar un gobierno de coalición. En cualquiera de los casos, y esto es una de las ventajas que Argentina, como socio, como país hermano, como país socio del Mercosur, va a tener un lugar. Va a tener, muy probablemente, y en eso soy, insisto, optimista, cualquiera sea el partido que lo gobierne, al ser un gobierno de coalición, una política exterior que sea un reflejo de una mayor, quizás, unidad interna del país. Y por lo tanto, un socio que si era confiable siempre, va a ser más confiable ahora, todavía. Y creo que eso es importante. Es importante en función de las etapas que tenemos por delante. Proyectémonos por un minuto, tratemos de proyectarnos por un minuto a cómo podría ser el escenario global, el escenario regional, y el escenario nacional a partir del primero de marzo del año 2020. Para ver qué tipo de desafíos vamos a tener. Yo no podría exponer aquí, en primer lugar, porque no existen todavía los programas de gobierno de cada uno de estos candidatos, que todavía estamos en lo que se podría mal denominar primarias. No lo saben. No podríamos regir en un estudio comparativo de cuáles fueron los programas de gobierno del Frente ANF, del Partido Belogado, del Partido Nacional en las elecciones pasadas. Y bueno, uno puede advertir ahí, sí, muchas diferencias, tonos ideológicos, etc. Pero creo que no va a ser válido. Todo eso es en el pasado. ¿Por qué? Porque la experiencia histórica indica que muchas de las cosas que el Frente ANF dijo que tendría que incluirse en un programa de gobierno, en un programa de política exterior, en el 2005 y en el 2010, hoy sabe que muchas de esas cosas o no pueden cumplirse o estamos frente a otro tipo de escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios y cómo habrá de encontrarlo al país, al Uruguay, a partir del 2020? Bueno, en primer lugar, permítanme que en materia de política exterior, yo vuelvo a reafirmar y pido excusas si había alguno que estaba presente en la semana pasada, vamos a enfrentar un mundo tremendamente inquietante. Yo, en mis más de 45 años de diplomacia, jamás he visto un mundo tan riesgoso como el que vio proyectarse a partir del año que viene. En primer lugar, porque tenemos claramente, claramente, un desafío hegemónico a los Estados Unidos, por parte de China, un desafío por la vía de los hechos, de aquello que China ya es, y un desafío por la vía de los objetivos estratégicos, por aquello que China quiere ser, además, en los próximos años. Y claramente estamos frente a lo que el padre de los historiadores, Tucídides, en el año 460 a.C., mencionaba como una de las grandes lecciones de la historia cuando él estudiaba la guerra del Perú por eso. ¿Qué es lo que trajo la guerra del Perú por eso? Bueno, el desafío de Atenas a Esparta, un desafío de una emergencia muy rápida y muy lenta que hizo, que llevó a la confrontación y a la guerra. Este es un tema, como muchos de ustedes saben, que ha sido retomado, entre otros, por el historiador Alisson, el historiador, la mano derecha de Henry Kissinger, diciendo, advirtiendo sobre la trampa de Tucídides, es decir, la trampa de un poder hegemónico, Estados Unidos en este caso, que es desafiado rápidamente, en un corto plazo, por una potencia emergente. Y advierte, Alisson, y creo que con buenas razones y fundamentado en buenos estudios, cuidado, que de los 16 casos que tenemos de desafío hegemónico, desde el siglo XVI en adelante hasta el día de hoy, la gran mayoría de esos 16 casos, 12 terminaron en guerra. Y los que no terminaron en guerra fue porque hubo elementos voluntariamente asumidos para evitar esa confrontación. Es decir, el mensaje repetido desde ayer, desde hace ya unos cuatro o cinco años, cuidado, que si por el simple hecho de no hacer nada, terminaremos en un conflicto. Ese es el mundo que vamos a tener. Y no lo podemos evitar. Esto ya no es una teoría histórica, no es una teoría de la historia. China efectivamente, y lo digo como ex embajador en China y como primer embajador de los lugares en China, y ciertamente sin ningún ánimo contrario ni nada por el estilo. Tenemos un desafío allí. ¿Por qué? Porque la construcción del sistema internacional desde 1945 en adelante, en particular, pero no exclusivamente, en el sector económico, fue, como todos sabemos, una construcción que comenzó primero entre Estados Unidos y el Reino Unido, con el sistema del GATT en particular, y luego, sucesivamente, con el corredor de los años, una construcción, yo diría, a grosso modo occidental, entre potencias que tenían cuatro elementos en común. Cuatro elementos en común. Uno, eran sociedades capitalistas, con diferencias en la intervención del Estado en esas sociedades. Una cosa es el capitalismo en Estados Unidos, otra cosa es el capitalismo francés o europeo, o alemán, si se quiere. Otra cosa es el capitalismo en Japón, como lo fue y como participó Japón también en la construcción paulatina de ese sistema internacional, pero en todos había un elemento común, el respeto al derecho de propiedad como un derecho fundamental, tanto como otros derechos humanos y derechos básicos. El segundo elemento que tuvieron en común todos quienes construyeron este mundo de posguerra fue que eran sociedades liberales, democracias, competitivas y multipartidarias. Inevitablemente, con todas las diferencias. Una cosa es el LDP en Japón, el sistema de partidos en Japón, el sistema bipartidista en Estados Unidos, la democracia francesa nuevamente. Pero todos democracia y libertad liberales, competitivas y multipartidarias. Tercer elemento. Todas estas potencias partieron de niveles económicos muy diferentes. Una Europa empobrecida, un Japón prácticamente inexistente, una Corea inexistente también, como potencia, pero que todas lograron a lo largo de las décadas una convergencia hacia los niveles, a los estándares de vida americanos y en algunos casos lo superaron. En niveles de producto o producto per cápita. Muy bien. Los tres elementos de ese se suman por último un elemento importantísimo. Todas estas potencias que fueron paulatinamente sumándose a la construcción de ese sistema. Y no estoy diciendo con esto que los países del desarrollo no hayamos intervenido también. Pero por último, el sistema, de alguna manera, los arquitectos de ese sistema, el blueprint, era propuesto por este tipo de sociedades. Por último, la característica común es que todos, desde Canadá, Australia, Japón, Europa, todas estaban bajo el paraguas de la seguridad internacional de Estados Unidos. Esos eran los constructores centrales. Pudieron haber y hubieron y América Latina influyó ciertamente. Basta recordar la conferencia de La Habana. Pero eso eran los actores necesarios. Y esos eran los que tenían esas cuatro condiciones. Ninguna de esas condiciones está presente en el caso de China. Entonces, lo que tenemos es un desafío hegemónico, la trampa de Tucídides, por un poder emergente a lo cual yo les sumaría rápidamente emergente en el brevísimo plazo de 20 años, China se reencuentra con su historia y no tiene ninguna de esas cuatro características. Entonces, el desafiante, para hacerlo más, agrave los desafíos, si se quiere, no comparte ninguna de esas cuatro características. Ahí hay riesgos. Y esos son los riesgos que nos llevan a lo que empieza a denominarse hoy en día la guerra fría. Una suerte de fantasma que vuelve a aparecer allí y que nos impondrá necesariamente si se consolida en opciones. Y ahí es donde tenemos que estar bien claros dónde estamos parados. Primero, para evitar opciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos que vamos a tener desde esta parte del mundo es tratar de que no se consolide un escenario de guerra fría. Todos sabemos, y está por lo menos mi interpretación, que la guerra fría fue muy fría afuera, pero en América Latina fue muy caliente. Porque es en la periferia donde se definen justamente esas competencias por los liderazgos. Basta recordar los fines de los años 60 y 70 años. Yo creo que esa es la aplicación última de nuestra historia. La guerra fría fue fría afuera, pero fue muy caliente aquí. Obviamente, no hay un componente ideológico como lo hubo en la última guerra fría, pero sí podemos tener que enfrentar un desafío en el cual tenemos que tener muy clave nuestra pertenencia. Nuestra pertenencia, y ahí sí entra el tema de Venezuela. Porque ahí tenemos que tener muy clave dónde estamos parados con respecto a la libertad, con respecto al sistema que queremos que nos rija para nosotros y que admitimos en nuestro continente y que admitimos o no en la familia latinoamericana. Entonces, ahí yo creo que la política exterior uruguaya va a ser nuevamente un referente también, un socio para contar. Sin limitado, sin limitado. ese desafío lo vamos a tener por delante y vamos a tener que evitar la constitución de una guerra fría, pero va a estar mucho más allá de nuestras posibilidades de determinar si se consolida o no. Pero lo tendremos y lo tenemos ya como opciones que se plantean. A ese panorama de desafío hermónico por una potencia que no tiene ninguna de las características de las potencias de los últimos 70 años, se suma además un juego político, geopolítico, como no veíamos hace mucho tiempo. En el plan interno, Leonardo nos hablaba de ese balance entre cooperación y convergencia necesariamente o confrontación. bueno, lo mismo, ese mismo péndulo lo tenemos a nivel internacional. Entre lo que podríamos imaginar la paz kantiana, la paz perpetua en un extremo y un panorama propio de Hobbes, caótico, donde lo que cuenta es la presencia del hegemón. Bueno, lamentablemente todos tenemos que ver que en los últimos años y muy rápidamente la aguja que nunca estuvo en un extremo pero sí ha ido corriendo desde ese meridiano de la cooperación hacia el otro, el de la confrontación por distintos motivos. Lo que predomina ahora no es la cooperación, es la competencia, es el neonacionalismo, particularmente el neonacionalismo económico y sobre todo y en particular en las sociedades occidentales esa visión reaccionaria, profundamente reaccionaria. esto es volver a un pasado mitológico, volver, digo convencidamente mitológico porque se plantea todo es again, first again y ojo que el primero no fue Estados Unidos, el primero fue China justamente, planteándose con razones dejar atrás el pasado colonial que había sufrido, pero el presidente Xi Jinping habla claramente de una etapa de rejuvenecimiento, rejuvenecimiento de la China, de reencuentro de China con su pasado y ciertamente los economistas hablan de que esto es un proceso de reconvergencia en los productos brutos mundial vuelve a ser en la primacía de China algo que se había perdido en la larguísima tradición histórica mediado del siglo XIX. Bien, ese es el panorama que abrimos de enfrentar y digo que es regresivo, es reaccionario en el sentido que no nos prepara como sociedades a tres condiciones inevitables que ninguna de las sociedades ninguno de los estados habrá de escapar y que de alguna manera todos los conocemos y que van a presentar desafíos de política exterior bien concretos. Número uno, la revolución tecnológica absolutamente imparable, algunos pueden soñar en ser movimientos anti-globalización. La globalización podemos, algunos pueden soñar como Mafalda en bajarse del mundo, pero la revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial que representa la interacción entre las tecnologías de la información y la comunicación, la nanotecnología, la biotecnología y los nuevos materiales, no sólo el desarrollo de cada una de ellas y los impactos de cada una de ellas, sino la interacción entre las cuatro, eso representa un fenómeno absolutamente desconocido por la humanidad en términos de la aceleración de la historia. Basta con recordar simplemente uno de esos cuatro, la aceleración del progreso tecnológico y la difusión de la difusión del progreso tecnológico en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Cada un año y medio, cada un año y medio, y esto se viene cumpliendo desde mediados de los 1970, se confirma la ley de Miro, la ley por la cual se establece que se duplica el número de transistores en los circuitos integrados cada un año y medio. ¿Qué significa eso? Eso significa que la capacidad computacional se duplica cada un año y medio, que los costos de esa capacidad de la comunicación caen abruptamente y que es posible de que en este celular nosotros tengamos la misma tecnología, la misma capacidad computacional que tenía el hombre cuando llegó a la luna en toda la NASA. ¿Qué significa eso dentro de 10 años más? En términos no sólo de empleo, en términos de producción, en términos de consumo, en términos de la propia vida. Eso sólo viendo la no linealidad del progreso, sino el progreso geométrico que va a ser significar esta tecnología nada más que la tecnología de la información y la comunicación y el achicamiento del espacio y el tiempo. Sumémosle a eso la interacción con las otras cuatro tecnologías. Eso es lo que está por delante. No es la protección a la industria hidrúrgica y al aluminio como pretende con enormes costos el presidente Trump. Esas son cosas que sí siguen siendo importantes pero son parte del pasado. Entonces la política exterior va a tener que responder a desafíos hoy desconocidos. Hoy desconocidos. Y tiene que tener bases no ideológicas pero fundacionales bien claras de dónde estamos parados. Y es en ese sentido que en el cortísimo clase de los próximos cinco años yo soy optimista con respecto a Uruguay. Ese es el mundo. ¿Cómo veo la región? ¿Cómo veo el Uruguay parado en la región? Quiero pensar que la política exterior del Uruguay va a contribuir también a la búsqueda de equilibrio a nivel regional. debo decirlo con enorme respeto empezando en primer lugar por esta casa que veo con infranquilidad las fuerzas centrípetas centrífugas que veo en nuestros queridos hermanos de Brasil. Al analizar la política al interior del Brasil. La política económica la política exterior y otras políticas sectoriales en Brasil. Allí hay lo que yo digo con enorme respeto contradicciones que no entiendo bien. Tenemos un ministro de educación un ministro de economía liberal globalizador que ve la integración de Brasil al mundo y que plantea inclusive y que no plantea cosas muy concretas inclusive la reducción del arancel externo común ni siquiera el arancel externo común la reducción del arancel brasileño en un plazo muy pequeño en forma acordada si se puede o en forma unilateral punto. Es decir, una decisión de inserción de Brasil en el mundo como yo no veía desde 1993 donde todavía recuerdo un gran titular en el diario O Globo que decía Itamarachi es neoliberal en cuatro páginas hablando de mí y después a los dos años vimos como eso se cambiaba muy rápidamente. Muy bien. Pero hay una visión de integración globalizadora y hay manifiestamente en esta misma sala así fue expresado por el señor Canciller una visión que reconoce la fuerza de la globalización pero que antepone una visión fuertemente ideológica fuertemente ideológica en el sentido reivindicativo de determinados principios que yo quiero ver cómo se compatibiliza con la política económica. Entonces ahí vamos a tener un elemento que en el correr de los próximos meses iremos viendo cómo se dilucida entre un Ministerio de Economía decidido en saltar con todos los costos que va a tener eso al Brasil al mundo y un Brasil que dice y por otra parte volviendo al tema de la laicidad y lo digo con enorme respeto por supuesto por encima de Brasil son solamente chileos y que hace referencias permanentes a la historia de Brasil cosa que es muy respetable pero no necesariamente la guía para enfrentarnos a todos estos desafíos que yo estoy mencionando. Allí estará Uruguay como un pequeñísimo elemento quizás de jugar nuestro rol como siempre dice entre otros el presidente Salinetti el ser uruguayo no es una condición es una profesión que tenemos que ejercer todos los días bueno allí estará ejerciéndola ciertamente Uruguay con una política exterior que yo espero que sea de Estado. En el plano regional tendremos también otras definiciones para tomar yo creo que vamos a encontrar a Uruguay ya sea presidido o eventualmente el señor Daniel Martínez el presidente en nombre del Frente Amplio y con un gobierno de coalición o un presidente de partido nacional con un gobierno de coalición veo Uruguay muy volvido a tratar de sincerar el nuevo sur yo fui negociador original del nuevo sur decían este ministro y consul del Uruguay fue uno de mis queridos colaboradores y lo recuerdo el ministro Pelufo con gran cariño los sueños de una unión aduanera no conformada los vamos a tener que empezar a sincerar Uruguay yo veo que sea partido sea liderado por el partido del Frente Amplio sea liderado con más razón por el partido nacional va a plantear el tema del sinceramiento del acoso sinceramiento que no va en contra en el caso del Uruguay es un mandato constitucional ser integracionista es un mandato inscripto en la constitución del cual Uruguay siempre ha rendido no culto ha rendido sacrificio la idea integracionista no es necesariamente se puede ecualizar con el Mercosur ni con la unión aduanera es mucho más profundo y Uruguay yo lo encuentro bien dispuesto en esa materia a partir de la cualquiera sea el gobierno que elija porque va a haber una coalición y me parece ver que un elemento de convergencia en todos los países es que tenemos que apostar a la apertura y a la integración del mundo esto es no un Mercosur que sirva de refugio y de diario de aislamiento del mundo sino de plataforma del mundo porque esos vectores de cambio el cambio tecnológico el cambio climático el cambio demográfico que va a tener el mundo no podemos ser capaces entonces lo que tenemos que prepararnos tenemos que ganar el tiempo que está perdiendo Trump para decirlo en forma muy pedestre haciendo las cosas no ese tipo de sinceramiento yo creo que Uruguay va a estar dispuesto a profundizar esa agenda y llevarla adelante si quieren avanzar un poquito más en la idea sobre todo del Mercosur yo creo que el Mercosur va a tener que realmente plantearse en ese sinceramiento yo mismo me tocó como dice el asesor también relanzarnos ya estamos cansados de relanzamientos todos hemos pasado por etapas del narcotinismo del narcotinismo ahora es en la etapa del Mercosur realismo quiénes somos qué queremos y cómo nos estamos preparando para ese mundo que nos va a alcanzar de cualquier manera y en ese sentido y con respecto a la unión ahora yo creo que uno de los planteamientos que va a ser con distintos énfasis en Uruguay creo anticipo diría yo que va a ser cualquiera sea su gobierno va a ser el reconocimiento de que el Mercosur no es una unión aduanera imperfecta el Mercosur sinceros es una zona de libre comercio imperfecta con coordinación arancelaria y eso tiene implicaciones y si quieren que vayamos un poquito más a fondo yo les diría que parte de ese sinceramiento va a ser discutir por qué no es una unión aduanera qué fueron cuáles fueron no es la mala voluntad no es ni siquiera el ideologismo porque vaya si tuvimos convergencia ideológica en los últimos años en particular desde el 2005 hasta el 2012 vaya si lo tuvimos vaya si tuvimos oportunidad para ser realidad o carne la unión aduanera hay algo más profundo que no lo permito y permítame que yo comparta por lo menos con ustedes quizás excediendo el objeto de esta reunión porque me parece percibir que esta conclusión que yo he arribado hace unos años en función de mi experiencia también está me ayudando a partir por el futuro señor Guad y es que una unión aduanera para ser exitosa tiene que tener un grado de supranacionalidad que garantice desde su ejecutivo y desde su poder judicial algo que como lo que existe en Europa una comisión europea capaz de velar por los tratados capaz de más allá de los intereses individuales imaginar cómo se defiende una agenda futura y cómo se defiende de esos tratados y una corte de justicia capaz de imponer con fuerza supranacionalidad el vigor de las normas en este caso del marco sur eso no lo tenemos pero lo tenemos porque por la voluntad se ha dicho de todo por la voluntad del líder por la voluntad o falta de voluntad de la siempre no es porque no tenemos la estructura de miembros y de distribución de poder que se hace necesario para tener esa supranacionalidad nadie va a admitir y menos en Brasil y menos en Uruguay para empezar por el mayor y terminar quizás por el menor un grado de supranacionalidad con esta estructura y falta de balance con estas asimetrías económicas las asimetrías del poder las uniones aduaneras no son de los esquemas de integración son minoría en el mundo de son 196 los esquemas de integración notificados en el 16 196 acuerdos que son zonas de libre comercio solo 18 tres minutos para cerrar ya estoy cerrado solo solo 18 fueron uniones eurovaluarias y solo una ha sido realmente exitosa la unión europea entonces hay que preguntarse por qué es falta de muchos dicen no hay falta de vocación no hay falta de vocación la unión europea desde el comienzo hubo un equilibrio la estructura fue una estructura de equilibrio inicialmente entre Francia Francia Italia Alemania y como socios pequeños creo también con una unión aduanera y una unión monetaria exitosa Luxemburgo Holanda y Bélgica los componentes estaban dados para una suerte de equilibrio que permitiera esa supernacionalidad desde el comienzo la suma sucesiva de miembros permitió mantener ese equilibrio de poderes que hacía permisible imaginar una supernacionalidad en el Mercosur no lo tuvimos y no lo tuvimos y eso fui yo negociador y soy testigo desde 1993 en particular cuando no se agregaron otros socios como nosotros imaginábamos para lograr ese equilibrio de esa estructura esa parte del sinceramiento porque Chile desde el comienzo optó por permanecer fuera de la zona de Hielo Comercio ese fue el punto final ahora visto en nuestro objetivo a la unión aduanera con el Mercosur ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿por qué esta parte de ese sinceramiento que vamos a tener que tener con respecto a qué cosas son realizables en qué cosas no tenemos hoy todavía los equilibrios económicos políticos necesarios como para poder imaginar esquemas de integración más profunda insisto entonces soy optimista soy menos optimista en cuanto a las posibilidades de adaptación al mundo si seguimos pensando nada más que mirándonos al ombligo las fuerzas que están desatadas fuera de la región son mucho más grandes son de desafíos de políticos de reestructura y consecuentemente estamos señoras y señores entrando ni más ni menos que en una nueva era y el problema que tenemos como decía madre un filósofo cuando se sale de una era y todavía no se ha alumbrado la nueva se entra en una etapa muy peligrosa donde los fantasmas y en particular los fantasmas del neonacionalismo suelen surgir muy fuertemente estos van a ser los desafíos veo a mi país bien preparado si es un gobierno de la progresión a volver una vieja tradición que es la de la cooperación la de la la del consenso y si el consenso es en torno a insertarnos como sociedad libre y como sociedad abierta entonces Argentina tendrá en Uruguay un socio confiable cualquiera que sea el partido político que lo obvia que sea la de la el 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 Gracias.